Acá me dicen que la distancia de los puntos P, P son los puntos genéricos X y Y, ¿no? La distancia del punto P a un punto llamado C, C de centro, cuyas coordenadas son 2 menos 1, debe ser igual a 5. O sea que ubico este punto 2 menos 1 y empiezo a medir, tranquilito, todos los puntos que están a distancia 5. Yo era feliz cuando tenía un compás grande, como no tengo un compás grande estoy haciendo una cosa rara. ¿Qué puedo dibujar con un compás? Que no se me habla, que tenga una distancia fija a un punto. Voy a dibujar una circunferencia, ¿sí? Bueno, o sea, todos los puntos que están a una distancia constante del otro, obviamente son una circunferencia. ¿Y cómo calculo la ecuación? ¿Cómo hallo la ecuación? Supongamos, de todos estos puntos X y Y, tal vez que la distancia, que llamamos radio, en este caso, sea 5 a este otro. Bueno, vamos a ver ahí un triángulo rectángulo y donde veamos un triángulo rectángulo, sabemos que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Este lado, este cateto, sería el X menos 2. Esto es X menos 2 que es la coordenada X del centro. Incluso en los valores de este lado también será X menos 2. ¿Está? Y esto, ¿cuánto es? Y esto vale menos 1, o sea que tengo acá Y y un 1 más para abajo. Todo esto es Y menos menos 1. Para decirlo más fácil, Y más 1. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, de Pitágoras digo, la hipotenusa, que es el radio al cuadrado, es un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? O sea, 5 al cuadrado es igual a X menos 2 al cuadrado más al cuadrado. Esta es la ecuación de la circunferencia. No tiene mucha historia. También yo podría plantearlo de esta manera. Yo recuerdo la distancia, la fórmula de distancia entre dos puntos. Distancia de P1 a P2. Me la sé de memoria. Que salía precisamente del teorema de Pitágoras entre dos puntos. Esto era la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Uno de esos puntos, cualquiera de los dos, va a ser el centro. Vamos a suponer que es este. ¿Cuánto me pedían acá? Que X1 era 2 y Y1 era menos 1. Y esta distancia vale 5. Lo dice acá. Entonces, tengo 5 es igual a la raíz cuadrada de X, un punto genérico, menos 2 al cuadrado, más Y menos menos 1, todo al cuadrado. Elevo ambos miembros al cuadrado y tengo 5 al cuadrado igual a X menos 2 más Y más 1 al cuadrado. La misma ecuación, obviamente.